Bienvenidos a un viaje a través del tiempo y el conocimiento, donde la antigua sabiduría de Enoch converge con las vibrantes enseñanzas de Emmett Fox y el toque mágico de Connie Méndez. Esta no es sólo una enseñanza auditiva, es un viaje, un portal hacia los misterios del ser y del conocer, una odisea que trasciende el tiempo y el espacio, conectándonos con los susurros de la eternidad. Imaginen a Enoch, con su semblante marcado por el paso de milenios, sus ojos destellando con la luz de conocimientos secretos. Él se erige como un pilar de antigua sabiduría, una voz que aún resuena con promesas de potencial humano y divina presencia. Recordad, en el corazón de su legado palpita una verdad simple pero poderosa. Dentro de nosotros reside un poder inmenso, un potencial que nos insta a ascender hacia el amor más puro, la comprensión más profunda. Ahora pasad las páginas del tiempo y encontrad a Emmett Fox, un maestro cuya voz trascendió las barreras de su era, cuyo legado es un faro para las almas que navegan por la modernidad. Su destreza al transformar lo eterno en accesible, nos regala claves para desbloquear el ser auténtico y nos inspira a moldear nuestro destino con manos de fe y esperanza. Y fluyendo con gracia sobre esta sinfonía de saberes, la voz de Connie Méndez se eleva. Ella, con la delicadeza de una danza y la claridad de un amanecer, nos enseña cómo estas lecciones antiguas iluminan cada rincón de nuestras vidas. Su mensaje no es una mera repetición, es una expansión, una celebración de la sabiduría que toca cada hogar, cada corazón, con la ternura y el vigor que sólo un amor genuino puede transmitir. ¿Están listos? Porque lo que se desvela a continuación es un mensaje de esperanza, un mapa estelar hacia una vida imbuida de intención y realización. Es una promesa de que cada uno de nosotros puede, y debe, cultivar la realidad a través de la atención consciente, el pensamiento intencional y la acción deliberada. Nos adentraremos en cómo estos principios atemporales se entretejen en el tejido de nuestro día a día. Cómo el poder del pensamiento positivo puede cristalizar en realidades concretas. Cómo podemos invocar la ley de la creación para forjar un destino que resuene con nuestros anhelos más profundos. Esta introducción es una invitación a formar parte de una hermandad que fotografía las edades, a vivir una verdad personal con integridad y pasión. Es un llamado a la acción, a adoptar la sabiduría ancestral con un corazón dispuesto y una mente abierta. No sólo cambiará la percepción del mundo, sino que revolucionará su experiencia en él. Con cada palabra, cada capítulo, renace la posibilidad de una vida rediseñada, impregnada de una curiosidad mental y espiritual renovadas y un ardiente deseo de cambio personal. Estas son las verdades eternas, vestidas con las ropas del hoy. Adelante, el viaje comienza ahora. Visualiza lo bueno, lo positivo, lo próspero y se manifestará. El poder del pensamiento, creando nuestra realidad. Antes de emprender cualquier profesión, la persona que la va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica correspondiente. Curiosamente, esto no se aplica al arte de vivir. El ser humano se lanza a esta tarea sin una preparación clara o un diseño previo, sólo equipado con conocimientos secundarios y sin una noción básica de orientación. Es así como somos lanzados al laberinto de la vida, con la esperanza de no incurrir en errores, aunque conscientes de su inevitabilidad. Existen vidas que se deslizan entre la opulencia y la satisfacción, contrastando dramáticamente con otras que se arrastran en la miseria. Unas arrancan con ventajas tangibles, la educación accesible a un clic, las ciencias que se despliegan en constantes innovaciones, una medicina que promete alargar la vida y la diversidad de las creencias espirituales que ofrecen consuelo. Otras, sin embargo, se ven asediadas por desventuras, desde crisis financieras que evaporan fortunas hasta desastres naturales que arrasan con lo poco que tienen. Se dice que la primera ley de la creación es que lo que piensas se manifestará. Este principio va más allá del cuerpo y el carácter, alcanzando el mundo exterior, las circunstancias y lo que sucede alrededor. Tu propio concepto, la visión que cultivas en tu mente, es lo que terminará por materializarse en tu entorno. Si piensas que la salud es el estado natural, mantendrás una constitución saludable, más allá de tus hábitos o rutinas. Si estás convencido de que la riqueza es inevitable, parecerás atraerla sin esfuerzo, a pesar de los altibajos económicos. Del mismo modo, si crees que estás destinado a la pobreza, los accidentes o las enfermedades, si sientes que los años sólo traerán decadencia, si te consideras a merced de la fortuna o el infortunio, eso es exactamente en lo que se convertirá tu realidad. La lucha constante o la plenitud sin esfuerzo no son más que el reflejo de lo que has proyectado en el lienzo de tu mente. Por lo tanto, nuestra realidad no es más que una pintura de nuestras creencias más profundas, un escenario en el que se desarrolla la obra que hemos escrito con nuestros pensamientos más persistentes. La gran interrogante sigue flotando en el aire, tan elusiva como el sentido de la vida misma. ¿Hasta qué punto somos los arquitectos de nuestro propio destino a través de nuestros pensamientos? No se está consciente de la mayoría de estos conceptos, ya que se forman involuntariamente cuando se ignoran las leyes de la creación. Estas leyes deberían ser la brújula, el compás, la materia prima con las que se equipa a una persona antes, incluso, de aprender el alfabeto. Con lo que has escuchado hasta ahora, habrás comprendido que una persona no es, como se ha creído siempre, un corcho en medio de una tempestad, llevado de un lado a otro por la ola del destino. Su mundo, sus circunstancias, todo lo que le ocurre, son creaciones suyas de nadie más. Ella es quien ordena su vida. Si su concepto de la vida es que está en una tempestad y es un corcho a la deriva, así será. Ella lo ha ordenado y permitido. Es la soberana de su mundo. Eso es lo que significa nacer con libre albedrío, libre de escoger entre pensar de forma positiva o negativa. La vida de una persona, sus éxitos o fracasos y todas las manifestaciones de su existencia, dependen del concepto que tenga arraigado en su subconsciente. Hoy sabemos, gracias a la psicología, que nuestros pensamientos recurrentes se instalan en el subconsciente y actúan como reflejos automáticos, un hecho comprobado. La metafísica y la filosofía profundizan aún más en esta mecánica. Sin embargo, a menudo lo hacen de una forma tan compleja que resulta casi incomprensible para aquel que no se ha adentrado en sus intrincadas explicaciones. Así, se revela que la vida no es un juego de azar en el que uno simplemente recibe cartas al azar. Es más bien una partida en la que somos al mismo tiempo jugadores y crupieres, repartiendo cartas de una baraja que hemos creado con cada pensamiento, cada creencia, cada convicción interiorizada. El entendimiento de este juego es crucial, pues en él se basa la diferencia entre vivir a la deriva o navegar con un destino claro en el horizonte. Cuando una persona se encuentra sumida en los efectos de su propia ignorancia, cuando ha generado alguna calamidad que la atormenta, se vuelve hacia la divinidad y ruega por alivio de su sufrimiento. La experiencia nos enseña que a veces parece que la divinidad responde, otras veces no. Cuando la respuesta no se percibe, la persona suele ser consolada por sus seres queridos, con palabras que invitan a la resignación ante la voluntad divina, como si ésta fuera, por naturaleza, adversa. Sin embargo, Jesús mismo proclamó, paz en la tierra a las personas de buena voluntad, contradiciendo así la noción de una divinidad que disfruta de una tranquilidad celestial mientras dispone de la mala voluntad. La oración es extraordinariamente poderosa, porque es un pensamiento altamente positivo dirigido al origen mismo del bien y del amor. ¿Y qué podría ser más elevado que eso? Si se practica de manera adecuada, el bien debe manifestarse instantáneamente, obrando transformaciones que parecen milagrosas ante nuestros ojos. Pero si la persona tiene un concepto de la divinidad como un ser caprichoso y lleno de mala voluntad, que impone pruebas y castigos más a menudo que premios, entonces es este concepto negativo el que se manifestará. ¿Y si la divinidad es omnipotente, por qué no interviene para evitar las adversidades? La respuesta yace en que la divinidad es un principio inalterable y, como tal, no puede intervenir y alterar otros principios que ha establecido, incluyendo el libre albedrío. Cada persona elige sus propios conceptos, opiniones, deseos y pensamientos. Son sus órdenes personales y la divinidad es la primera en respetarlas. Si la persona en dificultades eleva sus pensamientos al plano divino, si intenta aliviar su angustia obligándose a pensar en algo positivo, verá el milagro que solicita. Esto sucede porque ha despejado el camino, ha depositado su problema en el plano del amor, que es otra forma de entender la divinidad. Esto es lo que se llama tener fe. En esta acción, la fe no es ciega, sino una elección consciente de confiar en el poder superior del amor y el bien, que siempre están disponibles para quienes los buscan con sinceridad y buena voluntad. La doble cara de nuestra fuerza interior. ¿Cómo la fe y el temor moldean nuestra realidad? El poder de la expectativa. La fe, ah, esa fuerza dual que mora en cada pecho humano lleva dos máscaras, la de la esperanza y la del temor. Fe es el nombre que le damos cuando, con los ojos cerrados, con el corazón latente, aguardamos lo bueno, lo justo, lo bello. Temor es el susurro que se convierte en grito cuando, con el seño fruncido y la mente encogida, aguardamos la sombra de lo no deseado. Tan simple, tan clarividente es este principio. El temor, ese sentimiento que nos encoge, que nos paraliza, nos está anticipando, con la fuerza de un río desbordante, el algo negativo que, irremediablemente, parece responder a nuestro llamado. «Yo lo sabía, lo presentía», exclamas con esa convicción que te envuelve, no como vidente del destino sino como arquitecto de tu propio desenlace. Todo pensamiento, cargado de emoción, es como un relámpago en la oscuridad. Se manifiesta con una fuerza y rapidez que desafía el tiempo y el espacio. Así dicta la ley más antigua, la ley del universo. El temor es un gigante con pies de barro tan poderoso como destructivo. Considera, si te atreves, los infortunios que asolan a la humanidad, accidentes que cortan el hilo de la vida, enfermedades que roen la existencia como cáncer, infartos, úlceras. Todos tienen algo en común, son el resultado tangible de una invisible ignorancia acerca de la verdadera causa de las cosas. Y es que los virus y gérmenes, esos eternos chivos expiatorios, no son más que los penúltimos actores de un drama mucho más antiguo. La causa raíz se teje en lo profundo de la mente. El microbio es sólo un mensajero, un instrumento, y la enfermedad, el oscuro mensaje que hemos permitido que se escriba. Adentrémonos en la esencia de la creación, remontándonos a sus orígenes, no hacia sus resultados finales. La causa material, aquella que palpamos y vemos, es el producto final de un proceso más profundo y fundamental, el pensamiento. Cada elemento que se manifiesta en el plano físico no es más que la materialización de una obra concebida y forjada en la mente. Así, lo que experimentamos como realidad tangible, tiene sus raíces en lo intangible. Nuestras creencias, nuestras convicciones, y de manera más poderosa, nuestra fe. La fe, aquella moneda de dos caras en la economía de nuestras emociones, se presenta de dos formas distintas pero con una energía similar. Por un lado, está el temor, que nos lleva por senderos de expectativas negativas, y por el otro, la fe, que nos impulsa hacia la materialización de nuestros deseos positivos. Jamás tememos la llegada de una noticia alegre. Por el contrario, aguardamos con expectativa positiva aquello que deseamos. Y es que el pensamiento cargado de fe es intrínsecamente constructivo, tomando forma con una celeridad y potencias sorprendentes, al igual que su contraparte, el temor. La buena noticia es que la fe puede ser cultivada, aprendida y fortalecida a través del conocimiento y la comprensión. Considera como ejemplo la certeza que tienes sobre la ubicación de la capital de tu país. Este conocimiento se basa en la confianza en aquellos que han compartido contigo su propia certeza y experiencia. No cuestionas esta verdad. Estás convencido de que, al abordar un tren, un avión o conducir un automóvil hacia la capital, llegarás a ese destino preciso y no te desviarás hacia un rumbo tan disparatado como la luna. Esa es la esencia de la fe. Una confianza implícita en la existencia de la capital y en tu habilidad para llegar a ella. La fe elimina el temor a desviarse, a errar el camino. Así, el conocimiento se convierte en el combustible de la fe. Cuanto más entendemos cómo operan nuestras creencias y convicciones, más poder tenemos para cultivar la fe y desterrar el temor. Al comprender que somos los arquitectos de nuestra realidad, podemos empezar a construir conscientemente la vida que deseamos, ladrillo a ladrillo, pensamiento a pensamiento. La luz del conocimiento tiene el poder de disipar las sombras de la duda, así como la luminosidad de la fe tiene la capacidad de desterrar las tinieblas del temor. Con este nuevo entendimiento, te haces consciente de que un pensamiento negativo es como una semilla que inevitablemente germina en una realidad adversa. Por otro lado, un pensamiento positivo es una promesa de resultados beneficiosos que florecerán en tu camino. Ahora entiendes el peligro latente en la unión del miedo con el pensamiento negativo, y cómo sus frutos amargos a menudo se confunden con castigos emanados de una divinidad mal interpretada. La importancia de este descubrimiento no puede subestimarse. La enseñanza de Jesús, tal como piensa el ser en su corazón, así es, no es sólo una frase para reflexionar, sino un principio vital. Aquí se entrelazan pensamiento, emoción, el corazón y realidad. Así es, revelando una verdad inmutable. La existencia individual y el mundo que nos rodea son manifestaciones de lo que yace en lo más profundo de nuestro ser. Todo lo que proyectamos hacia el exterior, lo que creamos y acumulamos, es un espejo fidedigno de nuestra esencia más íntima. La sabiduría de Salomón nos ofrece aún más claridad en este tema. Como piensa en su alma, así es. Nos dice en Proverbios 23, 7. Esta sentencia, profunda y concisa, subraya la convicción de que nuestra realidad personal no es otra cosa que el reflejo de nuestros pensamientos más profundos y persistentes. Así, en el viaje hacia la comprensión y la aplicación de estos principios ancestrales, te das cuenta de que no eres un mero espectador de tu vida, sino el guionista y director de una obra en constante evolución. Tu alma, con su vasto repertorio de pensamientos y emociones, es la artífice de tu destino, tallando en el universo material la escultura de tu existencia. La mente como lienzo, el poder de las imágenes mentales. Subconsciente, el archivador invisible de nuestros pensamientos. En el teatro sin fin de nuestra mente, tanto de día como de noche, se proyecta una película incesante. Una serie de pensamientos, fugaces y desconectados, danza ante nosotros. Entre este caos, algunas ideas se destacan, capturando nuestra atención. Les damos vuelta, las examinamos, tal vez las discutimos, compartiéndolas con otros, y más tarde, las revivimos en la soledad de nuestra reflexión. Con cada revisión, estas ideas se convierten en imágenes mentales, impregnando el lienzo de nuestro subconsciente, asentándose firmemente en lo que los psicólogos llaman reflejos. Los psicólogos buscan descifrar cómo estos reflejos dirigen nuestras acciones, nuestras idiosincrasias. Pero los metafísicos, o ellos miran más allá, saben que estos reflejos no sólo dictan quiénes somos internamente, sino que también moldean, de manera imperceptible, todo lo que nos ocurre en el vasto escenario del mundo. Cuanto más rumiamos una idea, más profundamente su reflejo se raiza en nuestro subconsciente. Este reservorio interno no juzga, no le corresponde. Carece de la capacidad para interrogar, no tiene voluntad, no conoce la ironía, no distingue entre la seriedad y la broma. Su labor es de una fidelidad conmovedora, almacenar imágenes mentales para después, con la precisión de una impresora moderna, proyectarlas al mundo exterior. Funciona cual autómata, cual servidor infalible, liberándonos del esfuerzo de recordar y ejecutar cada aprendizaje adquirido a lo largo de nuestra existencia, incluso desde que no éramos más que un suspiro en la vastedad del ser. Así, nuestro subconsciente se convierte en un archivista sin igual, en un bibliotecario sin par. Una vez que una imagen mental ha sido cuidadosamente catalogada en sus anaqueles, se afana en reproducirla, aprovechando cada oportunidad, durante toda la vida del individuo y, quién sabe, quizá también en las que le sigan. Persistirá en este acto de proyección hasta que, con determinación, se le instruya sustituir una imagen por otra. Imagina que estás volviendo a tu más tierna infancia, a aquellos momentos que se pierden en la neblina del olvido. No puedes, ¿verdad? No hay memoria del primer susurro sobre el catarro, ese rito de paso en el aprendizaje de la vida. Aquellas voces de autoridad, tus mayores, te hablaron de él, y como el niño que eras, aceptaste sin cuestionar que el catarro era parte de la existencia. No había sombra de duda. Sus palabras eran el espejo de la verdad. Te educaron en el miedo al frío. Te inculcaron la cautela. Cuidado, te decían, no te vayas a resfriar. Y así, poco a poco, con cada conversación y cada advertencia, la idea del catarro se tejía en tu mente. Se hablaba de un amigo enfermo, de una brisa inoportuna, de esa llovizna traicionera. Y cada imagen se grababa en tu subconsciente con la precisión de una fotografía. Años han pasado, y ya no necesitas recordar conscientemente aquellas lecciones. No hay necesidad. Tu subconsciente, ese fiel servidor, ha tomado el relevo. Ha hecho suyas esas enseñanzas, y al mínimo descuido, al menor resquicio, te presenta con diligencia y hasta cierto orgullo. Tú, catarro. No necesitas invocarlo. Es automático, tan seguro como el amanecer. Y cada vez que te encoges ante una corriente de aire, cada vez que te apartas de alguien estornudando, renuevas la orden al subconsciente. Revalidas el mandato sin necesidad de palabras. Esta secuencia de eventos, este patrón, se repite con cada una de las vicisitudes de la vida. Desde un leve malestar hasta los desafíos más graves, desde accidentes hasta conflictos, pobreza o desastres naturales, el proceso es el mismo. Las circunstancias difieren, las personas cambian, pero la mecánica interna es invariable. Y aquí yace el principio del mentalismo, la primera ley que rige la creación. Vivimos en un universo mental, cuando la metafísica proclama que todo es mente, está iluminando este profundo misterio. Las leyes de la creación son siete, y esta es la primera, el pilar sobre el que se erige la existencia. Transformación consciente, el poder de reescribir la realidad. El arte de negar y afirmar, creando una nueva visión de vida. No estamos condenados a cargar indefinidamente con el peso de nuestros errores conceptuales. Somos seres de libertad, y si así lo elegimos, podemos intercambiar esos antiguos grabados mentales por otros que nos brinden alegría, recompensas y bendiciones. La técnica es tan sencilla como la creación de la primera imagen. Borra la vieja para hacer espacio a la nueva. Es similar a corregir una palabra mal escrita. Borrar una letra equivocada para reemplazarla por la correcta o eliminarla por completo. La práctica ha destilado una técnica efectiva para desvanecer lo indeseable. Cuando algo desagradable ocurra, detente. Piensa, y con la serenidad de un lago en calma, declara en voz alta, no lo acepto, lo niego, lo rechazo. No hay necesidad de dramatizar o de enfatizar en exceso. La calma es tu aliada. Confía plenamente en que tus palabras son órdenes que deben ser ejecutadas sin cuestionamiento. Quizás no percibas el cambio inmediatamente. Quizás el resultado no sea evidente a simple vista, a menos que estés finamente sintonizado con los sutiles indicios del cambio. Pero la profundidad de tu fe y convicción dictará la rapidez del resultado. Si tu confianza es férrea, el cambio puede ser tan rápido como un parpadeo. La experiencia también dicta que no se debe dejar un vacío, ni siquiera por un instante. Hay que llenarlo al momento. Después de pronunciar las negativas, afírmalo positivo. En el idioma de la metafísica, esto se refiere a la nueva imagen que se debe grabar. Una que se encargará de reproducir el bien de forma eterna. Buscamos que esta imagen sea la mejor versión posible, que sea una verdad completa y no una verdad a medias. Que sea un reflejo de la voluntad divina, pues Dios es sinónimo de verdad y bien, tal como Jesús nos enseñó. Dentro de cada uno de nosotros reside Dios. En el núcleo de todo ser palpita una esencia divina. Es posible percibirla, conocerla y sentir su presencia en momentos cruciales de nuestra existencia. Imagínese aquel instante sagrado en el que un padre contempla por primera vez el rostro de su hijo recién nacido, o aquel primer destello de amor verdadero, o el impulso espontáneo de heroísmo que nos empuja a salvar a otro del peligro inminente. Son estos momentos efímeros pero poderosos donde actúa la esencia divina, eclipsando la conciencia terrenal que, lejos de ser negativa, es simplemente nuestro terreno de evolución o está en estado latente. Este núcleo divino es la verdad universal compartida por todos. Es perfección, belleza, eterno, inmune al dolor y al pecado, ajeno al sufrimiento y a la muerte. No conoce la lucha ni la duda y está eternamente atento a nuestras súplicas, por más insignificantes que sean. En él convergen el amor, la inteligencia, la vida, la verdad, el alma, el espíritu y el principio, las siete facetas de Dios. Pues este ser divino es un descendiente de Dios, una célula de la divinidad misma. Y aunque no somos el océano en su totalidad, al igual que una gota contiene la esencia del mar, llevamos dentro todos los componentes del vasto mar que es Dios. Nuestra conciencia, aún en su despertar gradual, como un capullo de rosa que se despliega lentamente, a menudo se ve incapaz de discernir con precisión lo que constituye el bien y la verdad. Anhelamos una guía, un maestro que nos revele y nos instruya sobre la imagen que debemos forjar en nuestro ser. Ese guía es el ser divino en nosotros. Como dijo Jesús, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Este conocimiento es la llave que desata las cadenas de la ignorancia, desplegando ante nosotros el vasto horizonte de libertad que nuestra esencia divina promete. Todo lo que hay que hacer al crear una imagen nueva, que sustituya a la vieja, es recordar al ser divino, simplemente recordarlo. Al instante, él inspira la nueva imagen. Imagina que te sientes bajo de energía, en vez de resfriado, utilizando una versión más moderna de la situación original. Ya conoces la causa. Una imagen grabada en tu subconsciente. Sabes que ese estado es un reflejo. Si esa falta de energía no te agrada, porque hay quienes encuentran en sus males un cierto sentido de importancia, lo niegas, lo rechazas, no lo aceptas. Luego recuerdas a tu ser divino. Al desviar tu pensamiento de la debilidad a la verdad del ser, se produce una conexión, tal como una clavija en una moderna consola de sonido, con la verdad correspondiente. Y aparece una nueva imagen que debes grabar. La imagen opuesta a la debilidad es el vigor. Debes proclamar, yo soy vida. La salud es la única verdad, lo contrario de la enfermedad. Desarrolla esa comprensión tanto como desees. Recuerda que estás formando una imagen. Mientras más nítida y frecuente sea esa visión, más beneficiosa será para ti. Concéntrate en lo positivo. Esto dista mucho de la mera autosugestión, que se limita a repetir sin cesar un mantra optimista. La autosugestión apenas si roza la superficie, sin profundizar en el problema y sin un verdadero entendimiento. La verdad del ser razona, investiga, resuelve, penetra y erradica la causa. Limpia, cura y renueva el subconsciente. Lo fortalece, hace progresar al individuo y expande su conciencia. Es una curación auténtica, segura y profunda. Y un remedio efectivo contra las imperfecciones, efectos y errores, pues estos también son reflejos, imágenes grabadas. El llamado error fundamental no es más que el concepto o imagen que provoca el reflejo. Las instituciones pueden creer que es culpa del ser humano. El ser divino habita, de forma constante, en un ámbito que llamamos celestial, el dominio del bien. Recuerda esto siempre, ya que es la verdad en su estado más puro. Cuanto más te identifiques con ese ambiente, más lo reflejarás en tu vida cotidiana. Piensa en la sensación que te embarga al recibir un regalo maravilloso. En ese momento de gratitud, donde la satisfacción nos llena, experimentamos una alegría y ternura indescriptibles. Así se siente el habitante del cielo y así es el ser divino en su esencia. Cuando te encuentras en este estado, el mal se repliega, le es incompatible, no tolera ese ambiente, no le complace, ni corresponde a su naturaleza. Por tanto, el tercer paso en la práctica de la verdad del ser, tal como la experiencia nos ha mostrado, es el siguiente. Una vez hayas completado lo que en lenguaje metafísico llamamos un tratamiento, negar o afirmar, agradece a Dios como si ya hubieras recibido lo que esperas. Termina tu tratamiento con una expresión de inmensa gratitud por el bien que ya consideras concedido. Esta es la verdadera expresión de la fe. La fe es descrita por San Pablo como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús reafirmó esto diciendo, todo lo que pidas en oración cree que lo has recibido y te será dado. Este tratamiento, aunque descrito en la Biblia con símbolos y alegorías que requieren interpretación especializada, se presenta como la historia de Manasés y Efraín. Jesús, el Cristo, cuya palabra cristos en griego significa ungido, el hijo de Dios, la verdad, enseñó, el que quiera salvar su vida, que se niegue a sí mismo y me siga. No instaba a seguir al hombre Jesús, sino al Cristo, al ser ungido, la personificación de la verdad divina. En el Nuevo Testamento, Jesús hace alusión al tratamiento diciendo, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Todo lo que exceda de esto proviene del mal. Transformación metafísica de lo cotidiano. Del círculo vicioso al cielo terrenal. La ciencia espiritual del bienestar. Mi propósito es sencillo. Deseo explicar de un modo claro y accesible para cualquiera con una inteligencia promedio y mayor de diez años, los conceptos que subyacen en los complejos escritos de metafísica, filosofía, psicología y simbología religiosa. Estos temas, a menudo crípticos, se vuelven inaccesibles para la mayoría, aunque esconden verdaderos tesoros de sabiduría. No traigo nada nuevo. Estas ideas han sido expresadas, descubiertas y enseñadas desde la antigüedad, pero todavía son ignoradas o malinterpretadas. Toma cualquier texto de biología y encontrarás explicaciones técnicas de lo que ahora te voy a contar con palabras simples. Cuando frunces el ceño y arrugas tu frente, se activa una reacción en la médula espinal. A través de un proceso conocido como ósmosis, determinados fluidos se desplazan hasta el hígado, donde transforman la colesterina en bilis. La bilis puede influir en tu estado de ánimo, inclinándolo hacia la amargura, y ese mal humor, a su vez, te hace fruncir más el ceño. Es un círculo vicioso que te sumerge en un entorno propicio para el malestar, donde el mal se nutre y crece, atrayendo más de lo mismo. Pero ¿qué sucede si cambiamos el curso de este proceso? Imagina que sientes tu ceño fruncido y tu rostro tenso, o te ves con esa expresión al pasar frente a un espejo. Si te fuerzas a sonreír y a relajar esos músculos, haces un gran favor a tu bienestar y a tu verdadera naturaleza. De manera inmediata, se altera la composición del fluido cerebroespinal. Este, al llegar al hígado, no se convierte en algo dañino, sino que actúa como un elixir reparador. Te sientes bien, contento. Tu respiración se profundiza y tu rostro refleja serenidad. De repente te hallas en un ambiente divino, un lugar donde el mal no puede echar raíces, donde retrocede al no hallar un hogar, y donde sólo lo bueno tiene permiso para florecer. La elección reside en ti, vivir en el cielo o en el infierno. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Así expresó Hermes para ilustrar la segunda ley de la creación, conocida como el principio de correspondencia. Reflexiona en el ejemplo que te proporcioné anteriormente, para comprender que el cuerpo y el espíritu se complementan y deben actuar de forma conjunta. No podemos separarlos. Si una persona está feliz, está en servicio al ser divino. Si está infeliz, se aleja de ese ser divino y, por ende, no sirve a Dios. Cada ser humano lleva dentro una esencia divina, una célula de Dios, es decir, un hijo de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así inicia Juan su evangelio. Se pensaba que el verbo no podía ser otro que Jesucristo. Sin embargo, las primeras catorce estrofas de su evangelio las redactó Juan como una lección y afirmación metafísica para preparar su mente y asegurarse de que sus palabras resonaran con la verdad. He resumido las estrofas para brevedad. La afirmación no tiene conexión con el evangelio en sí. El verbo se refiere al concepto de la palabra, pero expresado en los términos poéticos que eran del agrado en aquellos tiempos. La palabra es el pensamiento expresado, y en ese sentido la utilizó Juan, invocando la verdad para que hablase a través de él. Se hizo carne, fue el decreto para que la palabra se manifestara, y habitó entre nosotros, es la reafirmación de este decreto, al mismo tiempo que ofrece una enseñanza para la posteridad. Juan fue instruido personalmente por el maestro de la metafísica cristiana, y su habilidad para expresar este proceso es asombrosa. Se hizo carne y habitó entre nosotros, encapsula esta enseñanza de manera excepcional. Además de afirmar rotundamente la fe, la fe es considerada la evidencia de las cosas que aún no se ven. La Biblia en su totalidad es un poema. Jesús dijo, por tus palabras serás condenado, y por tus palabras serás justificado. De manera más clara, no se puede expresar la verdad. También dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina a la persona, sino lo que sale de ella, porque de la boca habla lo que el corazón está lleno. Esta es otra forma transparente de expresar la misma verdad. Las enseñanzas milenarias se reflejan también en la actualidad, donde la conciencia y la expresión siguen siendo piedras angulares de la experiencia humana. En la era de la información, donde la palabra escrita y hablada alcanza inmediatamente a multitudes a través de plataformas digitales, esta idea resuena con más fuerza. Somos responsables de lo que comunicamos y las vibraciones que enviamos al mundo. La manifestación de nuestros pensamientos en palabras tiene el poder de crear realidades, tanto constructivas como destructivas, a nivel individual y colectivo. En este sentido, el verbo sigue habitando entre nosotros, moldeando nuestra realidad con cada palabra que elegimos compartir. Estas palabras las dirigió Jesús a los judíos, para desafiar la creencia de que consumir ciertos alimentos o compartir la mesa con gentiles era impuro. A pesar de la claridad de esta enseñanza, parece que ni las iglesias ni la gente la han tomado en serio. Lo cual resulta imperdonable para aquellos que siguen pronunciando frases sin sentido, sin percatarse de que cada palabra que dicen se convierte en un decreto que se manifiesta en sus vidas. Esto es particularmente cierto cuando se habla de la voluntad de Dios como algo desagradable y difícil de aceptar. Imagina dedicar un día entero a prestar atención a cada cosa que dices. Te asombrarías de la cantidad de decretos negativos que emites. Permíteme recordarte algunas frases comunes que muchas personas, incluyéndote, suelen usar sin pensar. Los negocios van muy mal. La situación está terrible. La juventud está perdida. El tráfico es un caos. El servicio es insoportable. Es imposible encontrar buen servicio. No dejes ese dinero ahí. Te lo van a robar. Los criminales están por todas partes. Te vas a caer. Te vas a lastimar. Un carro te va a atropellar. Vas a romper ese vaso. Tengo tan mala suerte. Tengo muy mala memoria. Eso no lo puedo comer. Me hace daño. Mi reumatismo, mi dolor de cabeza, mi mala digestión. Esa persona es un delincuente. Esa es una desgraciada. Y un largo etcétera. Una vez que se pronuncia el decreto, comienza su proceso de manifestación. Pero toda esta manera de hablar es una falacia ante la verdad del ser. Estas afirmaciones se hacen por costumbre, sin reflexionar, ya que han sido grabadas en el corazón a través de palabras y aceptadas por la mente, sin cuestionamiento alguno. La narrativa moderna se encuentra repleta de estos decretos. En las redes sociales, los titulares de noticias y en las conversaciones cotidianas, frases como, estamos en tiempos difíciles, el futuro es incierto, nunca cambian las cosas. Todo está fuera de control. Se han vuelto parte de un guión colectivo que refuerza una visión negativa de la realidad. El poder de las palabras reside en su capacidad de moldear nuestro entendimiento y, a su vez, nuestra realidad. Tal como un escultor da forma a la arcilla, así nuestras palabras esculpen el contorno de nuestra vida. Se trata, entonces, de elegir con cuidado las palabras, como quien selecciona las herramientas para crear una obra de arte. No es un acto de censura, sino de conciencia. Elegir hablar desde la esperanza y no desde el temor, desde la fortaleza y no desde la debilidad. En este cambio de discurso, quizá descubramos que no sólo cambia nuestra percepción, sino que se abre la puerta a una realidad más positiva y constructiva. La idea de que las imágenes negativas están arraigadas en nuestro subconsciente no es nueva. Es un concepto que, metafísicamente hablando, viene de tiempos inmemoriales. Puede que al principio tu conciencia no perciba la posibilidad de reformar esta realidad. Pero como desenredando un nudo se llega al final de la cuerda, así con un gramo de buena voluntad, ya sea un deseo expresado o incluso sólo sentido, es suficiente para comenzar a deshacer la cristalización de estas antiguas imágenes. Cuando te sorprendas a ti mismo expresando un pensamiento negativo, detente, niega, rechaza y declara que no aceptas más esos conceptos erróneos. Después, dirige tu atención a la verdad del ser. Da gracias profundamente por la maravillosa oportunidad que se te ha brindado para purificar tu subconsciente y sanar tu alma. Con ese acto, en un instante, te habrás confesado, arrepentido y perdonado. La confesión y el perdón son, en su esencia, actos que primero validamos ante nosotros mismos. Si eres católico, puedes seguir los preceptos de tu iglesia si así lo deseas. Pero el perdón de uno mismo es siempre el primer paso. Hay quienes se castigan por fallas pasadas, odiándose a sí mismos, un acto de soberbia y autovenganza. Pero entonces, ¿con qué derecho esperan el perdón de los demás? Jesús nos enseñó que de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Del mal, emergen actos malos y del bien, actos buenos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, no sólo es un mandamiento sobre cómo tratar a los demás, sino también sobre cómo tratarte a ti mismo. El autoamor no es sólo permitido. Es mandatorio. Debes respetarte y aceptarte como eres, reconociendo que cometer errores es parte de la condición humana y que el perdón es una virtud divina. Es esencial afirmar la palabra de verdad por uno mismo antes de poder proclamarla por los demás. La palabra, siendo el pensamiento expresado, está regida por la primera ley de la creación, el principio del mentalismo. Frases como, me acepto y me amo tal como soy, atraigo prosperidad y salud a mi vida, y cada día, de todas las maneras, estoy mejorando, son ejemplos contemporáneos de decretos positivos que intentan remodelar nuestra realidad interna y, en consecuencia, la externa. Frecuencias del pensamiento. El poder de la vibración mental. Cómo los colores del pensamiento moldean nuestra realidad. El concepto de vibración, según el diccionario, se define como un movimiento oscilante, una especie de temblor rápido. Contrario a la creencia popular de que sólo el sonido tiene este atributo, la realidad nos dice que todo en el universo vibra. La velocidad de la vibración se mide por el número de oscilaciones por segundo, lo que comúnmente llamamos frecuencia. Consideremos el blanco, la síntesis de todos los colores bajo la luz, vibrando a la frecuencia más elevada perceptible para nosotros. En el extremo opuesto se halla el negro, también un compendio de colores, pero bajo la ausencia de luz, representando la más baja frecuencia, incluso llegando a lo que interpretamos como cero. Nuestros pensamientos, como todo lo demás, emiten vibraciones que se esparcen en todas direcciones, similares a las ondas que se forman al arrojar una piedra en el agua. Y sí, los pensamientos también tienen color. Los negativos se revisten de sombras y por ende oscilan con bajas frecuencias, razón por la cual se les denomina apropiadamente pensamientos oscuros. Los positivos, por el contrario, son luminosos, y cuanto más se acercan a la verdad, más brillantes se vuelven, alcanzando la radiante claridad de la verdad absoluta que es Dios. Hay una dominancia de las altas frecuencias sobre las bajas. Así como una roca puede ser pulverizada por la dinamita, los pensamientos de alta verdad pueden disolver los oscuros y falsos. Esto ejemplifica lo que sucede cuando confrontamos un cúmulo de pensamientos sombríos con la palabra y el pensamiento de la verdad. Con sólo el deseo sentido, comienza la destrucción de las cristalizaciones acumuladas en el subconsciente. Quienes poseen la clarividencia, facultad inherente a todos pero desarrollada en pocos, pueden discernir los pensamientos por su color. Entendiendo el resultado externo de cada tipo de pensamiento, pueden prever el futuro y ven con claridad el resultado inevitable de las acciones de cada individuo. La actualización de esta visión vendría con la comprensión moderna de la psicología y la física cuántica, donde se exploran las realidades subjetivas y se discuten conceptos como la entrelazada relación entre observador y fenómeno observado. Así, el lenguaje actual podría hablar de la frecuencia vibracional de la conciencia, o cómo nuestras ondas de pensamiento afectan la realidad a un nivel cuántico, lo que antes se expresaba metafóricamente, en el color de los pensamientos y su capacidad para moldear el mundo material y espiritual. Los pensamientos teñidos con la pureza del amor y la buena voluntad brillan con un rosa iridiscente, llenos de luz y esperanza. En cambio, el rojo encendido denota la pasión sexual, vibrante y poderosa. La vida misma parece resonar en tonos de amarillo, simbolizando su energía y vitalidad, mientras que la inteligencia brilla con el llamado Orchard Truth, un luminoso destello de claridad. Los matices del misticismo se envuelven en el profundo y enigmático violeta iridiscente, invitando a la contemplación y a la conexión con lo divino. Sin embargo, cuando la negatividad se infiltra, estos colores puros se corrompen, tomando una tonalidad sucia y distorsionada. La inteligencia no desarrollada o confundida se manifiesta en un apagado mostaza, y la pasión sexual, cuando es guiada por el instinto animal sin comprensión, se revela en un turbio marrón rojizo. Este relato es un viaje a través del espectro de nuestras emociones y pensamientos, presentando una narrativa que va más allá de lo palpable. Nos invita a examinar la calidad de lo que generamos en nuestra mente y corazón, y cómo esto puede alterar nuestra experiencia individual y el entorno que nos rodea. Al comprender el poder transformador de nuestros pensamientos y sentimientos, nos damos cuenta de que no sólo construimos nuestra realidad interna, sino que también somos arquitectos de la realidad compartida. Las vibraciones de la mente, como si fueran artistas del éter, pintan un aura ovoide alrededor del cuerpo humano, revelando el caleidoscopio de colores que brotan del pensamiento de cada individuo. Un subconsciente limpio y una actitud positiva se manifiestan como una aura multicolor y luminosa, semejante al resplandor de la perla más preciada del oriente. En este espacio vibratorio, las altas frecuencias reinan supremas, creando un escudo impenetrable donde ningún pensamiento negativo externo puede infiltrarse, a menos que, de manera interna, resuene con esa negatividad. La ley de atracción, un principio inmutable del universo, declara que lo semejante atrae a lo semejante. Las imágenes grabadas en el subconsciente atraen, con un poder irrefrenable, elementos afines y rechazan todo aquello que desentona con su naturaleza. Por ello, quien nutre un concepto positivo de la vida, quien ve el bien incluso en la sombra de la duda, atraerá a su existencia sólo aquello que resuene con su optimismo. Inversamente, aquel que se embriaga con conceptos negativos sólo cosechará los frutos de la adversidad, incapaz de atraer algo que no sea reflejo de su propio desasosiego. El contagio del pánico es una vívida demostración de esta ley. Cuando te sumerges en la reflexión sobre un incidente negativo, ya sea una injusticia cometida contra ti o un agravio, sientes cómo el resentimiento y la indignación crecen exponencialmente. Esto se debe a que, como un imán de emociones, atraes pensamientos similares que se amalgaman y magnifican los propios. Aquellos que conocen esta ley evitan albergar en su mente cualquier pensamiento desagradable. Al detectarlo, lo repelen, lo confrontan con la verdad de su ser y lo sustituyen inmediatamente por algo positivo. La clave para una existencia plena y armoniosa radica en mantener una actitud jubilosa, una disposición constante a vivir en un estado que se asemeje al clima celestial, sereno, pacífico y profundamente gozoso. Piensa en lo bueno y lo bueno acudirá a ti. Así dicta la ley de atracción. Cada pensamiento emitido desde la profundidad de la mente es como un pájaro que sale en busca de su parvada, busca a sus similares y se une a ellos. En el vasto cielo de nuestra conciencia colectiva, existen conglomerados de pensamientos, masivos y errantes, similares a nubes. Estos se congregan y flotan, conformando el estado emocional de un lugar. Si el ánimo colectivo de una ciudad es pesimista, esas nubes pensantes se tiñen de gris, gravitan sobre la urbe, envuelven a sus habitantes y son atraídas por aquellos en la misma sintonía. Este fenómeno peculiar contribuye al carácter distintivo que demarca a las diferentes nacionalidades y razas. ¿Quién no ha experimentado, al menos una vez, la entrada a un lugar y sentir, como un susurro en el alma, si el ambiente es pesado o liviano, triste o alegre? Recordemos, por ejemplo, la atmósfera lúgubre de un entierro, o esa sensación de opresión al recorrer los pasillos de una casa que ha perdido su calidez al quedar deshabitada. Recuerdo una ocasión, acompañando a una amiga en la búsqueda de un apartamento. Cruzamos el umbral de uno que, a primera vista, parecía acogedor y elegante, pero nos invadió una sensación profundamente desagradable. Más tarde, descubrimos que el lugar había sido testigo de infortunios y tragedias. Las personas de mentalidad positiva, con su sola presencia, pueden disipar estas nubes de pensamiento negativo. Las masas oscuras huyen, aunque busquen regresar cuando ya no sienten la influencia perturbadora. Y si alguien versado en metafísica entra en contacto con tal atmósfera, deja un rastro de beneficio duradero, porque su mera presencia desintegra la oscuridad, así como la noche cede ante la luz de una lámpara encendida. ¿A dónde se desvanece la oscuridad con la llegada del sol? No va a ninguna parte, simplemente se transmuta en luz. Quien ha sabido transformar sus concepciones y ha cultivado la costumbre de alinear cada pensamiento con lo divino, adquiere la capacidad de disolver las cristalizaciones negativas de los demás, con el simple acto de enfocarse en la verdad ante las adversidades. Este fue el secreto tras las curaciones y los llamados milagros de Jesús. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo no implica un afecto forzado, más bien nos invita a enfocarnos en la esencia divina del otro y declarar la verdad ante su adversidad. Es una práctica simple, directa y efectiva, y no existe estrategia más pragmática para disipar el resentimiento que podamos albergar. Yo perdono, pero no puedo olvidar. Una exclamación común revela una herida que persiste, un eco del pasado que continúa resonando. Si esta frase resuena en ti, considera practicar lo que ahora conoces. No es necesario, ni siquiera recomendable, confrontar a quien te ha lastimado, porque al hacerlo podrías revivir la herida. En lugar de eso, enfoca tus pensamientos en la divinidad compartida, aquella que reside en todos por igual, y hallarás la claridad para aplicar el tratamiento espiritual adecuado. Se te revelará la verdad, a invocar para contrarrestar la oscuridad, el amor frente al odio, la salud frente a la enfermedad, la vida contra la amenaza de muerte, la inteligencia donde hay ignorancia, el orden contra el caos. En nuestra era enfrentamos barreras como fronteras arbitrarias, regulaciones de viaje exasperantes, demoras en trámites, burocracias laberínticas y desacuerdos con autoridades. Frente a esto la verdad es clara, nada puede obstruir el flujo del espíritu, porque en su esencia más pura, Dios es espíritu. El pensamiento alineado con la verdad resuena en la más elevada de las frecuencias, y ninguna negatividad de menor frecuencia puede prevalecer sobre ella. Existe sólo un riesgo, que la impaciencia o la ira contaminen nuestro pensamiento verdadero. Toda práctica espiritual debe llevarse a cabo con serenidad. Mi maestro lo ponía de esta forma. Toda acción espiritual debe realizarse con la misma delicadeza con la que se pintaría sobre una tela de araña, sin perturbar su integridad. Y es que las vibraciones del pensamiento espiritual son tan sutiles, tan elevadas y poderosas, que deben manejarse con el mayor de los cuidados. La vibración, después de todo, es la tercera ley de la creación. Armonía innata. Encuentra tu lugar en el universo. El principio del ritmo. Descubriendo tu propósito único. En este siglo, con sus avances tecnológicos y descubrimientos científicos, hemos confirmado lo que siempre se sospechó. Que el aire que nos rodea está lleno de átomos y partículas, invisibles portadores de vida y potencial. El átomo, ese pilar fundamental de toda la materia, es un enigma de dualidad. Es espíritu por su invisibilidad y energía vibrante, y materia por ser la semilla de todo lo tangible, bailando en el umbral entre lo físico y lo etéreo. Observa la naturaleza, y verás que aborrece el vacío. Deja un recipiente con tierra a su suerte, y en poco tiempo, una espiga verde brotará como un estandarte de vida. Un contenedor de agua, abandonado a su propia suerte, pronto se convertirá en un vivero de vida enérgica y danzante. La naturaleza es la máxima economista. En su dominio, nada se desperdicia, y todo, en su transformación constante, encuentra un propósito y un lugar. Del mismo modo, cada ser humano viene a este mundo con una misión y un espacio, esperando ser llenado por su presencia única. Como las huellas dactilares, exclusivas y diversas, cada individuo lleva consigo un talento especial. Una pieza única para el gran puzzle de la existencia. Si te encuentras en un lugar que no resuena con tu esencia, si la labor que desempeñas te deja vacío, probablemente estás en el sitio equivocado, y la insatisfacción será tu constante compañía. Descubrir tu verdadera vocación, ya sea en el ámbito del comercio, el arte, la literatura, la espiritualidad, la política o la agricultura, es más sencillo de lo que imaginas. Se halla en aquello que te llena de pasión, lo que no sientes como trabajo, donde el tiempo se disuelve y la idea de recibir un pago te parece casi ridícula, porque estás, simplemente, disfrutando cada momento. Esto resuena con la segunda ley de la creación, el principio de correspondencia. Si aún te sientes como un engranaje fuera de lugar, quizá no has descubierto aún ese espacio que te pertenece de manera exclusiva. Busca en ti aquello único que realmente te gusta hacer, y declara que tu lugar te está esperando. Rodéate de personas con afinidades similares, dirígete hacia el lugar que más te agrade, y pide luz a tu ser divino para que te indique dónde encontrarlo. Lo mismo debes hacer cuando veas a alguien sin trabajo o sin propósito en la vida. Declara la verdad por esa persona. El desempleo es un concepto errado. La inarmonía es producto del desajuste. El vacío y el desorden no existen, ni tampoco el desperdicio. Este es un universo basado en el orden y la armonía entre todas sus partes. Cuando hace falta algo, desde un tornillo hasta un cónyuge, desde un cuchillo de chef hasta una suma de dinero para tu nueva empresa, desde un lugar para estacionar tu coche eléctrico hasta un asistente virtual competente y honrado, lo que sea, declara la verdad. La naturaleza detesta el vacío, el desajuste y la inarmonía. Verás cómo aparece el complemento de alguna manera. A alguien le falta lo que a ti te sobra, a alguien le sobra lo que a ti te hace falta. La oferta y la demanda son parte de la cuarta ley de la creación, que es el principio del ritmo. Un joven me consultó en este mismo sentido. He perdido todas las colocaciones y me he encontrado desajustado en todas partes. No sirvo para nada, todo lo hago mal, me dijo. Le pregunté qué era lo que más le gustaba hacer. Nada, me contestó. Me gusta no hacer nada. Le pregunté por qué perdía todas las colocaciones y respondió que se aburría. Comenzaba a conversar con sus compañeros de trabajo, los distraía y hacía que perdieran el tiempo de la empresa. Le pregunté si sus compañeros encontraban que lo que les decía valía la pena escuchar. Bueno, sí, ellos también se olvidan del tiempo y del trabajo, respondió. Entonces le dije que no buscáramos más. Si lo que habla o la manera de expresarse ejerce tal magnetismo, debería buscar un puesto en relaciones públicas o como creador de contenido digital. Le aconsejé que lo buscara hasta encontrarlo, que le estaba esperando. Y así lo hizo. Cuando lo volví a ver, irradiaba plenitud. A esta verdad se refería Jesús cuando dijo, Mirad a las aves del cielo, que no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni siquiera Salomón en toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Esto no significa que estamos autorizados para entregarnos a la pereza y esperar que la comida y las ropas nos caigan del cielo. Lo que significa es que cada cual, en su sitio apropiado, tendrá todo lo que necesita sin trabajo y sin esfuerzo. A las aves no les corresponde sembrar ni segar ni recoger en graneros. Eso solo le corresponde a las personas que encuentran su mayor placer en ello. El cometido de las aves es el de continuar la especie voladora y, de alguna manera, acercarnos al plano angélico. Su contribución a la vida humana es recrear la vista y el oído. A las flores no les corresponde trabajar hilando. Su cometido es simplemente florecer. Además de recrear la vista y adornar, su contribución es proveer con la miel y el polen para complementar la labor de las abejas. La mente superior se encarga del resto. Así nosotros, cada uno en su sitio natural, estamos ajustados, somos felices y rendimos la utilidad que se desprende. La mente superior completa la ley. El arte de desear, el poder de la positividad, transformando deseos en realidad. No hay deseo alguno que no puedas realizar. Todo aquello que consideras imposible de obtener, todo lo que juzgas demasiado bueno para que te suceda, es precisamente lo que más anhelas. El deseo está en el fondo de tu corazón. Lo único que lo reprime es el temor, las dudas y los decretos negativos que emites constantemente. El temor no es más que una sombra, podrías decirte. Esa creencia de que algo es demasiado bueno para manifestarse necesita un cambio radical. Hasta ahora has actuado fijado en un polo negativo. Es el momento de cambiarte al polo positivo. Este cambio lo realizas declarando que has dejado atrás los conceptos de ayer. Hoy eres una persona nueva y diferente. Reclama tu bien deseándolo y esperando que comience a manifestarse ahora mismo. Declara con convicción, no quiero vivir más en un ambiente negativo, sino en uno positivo. Afirmas la verdad de que, por virtud de tu deseo y tu palabra expresada, ya estás viviendo en el polo positivo y niegas aceptar cualquier duda al respecto. Ahora, cada vez que expreses un deseo, hazlo con claridad y amor. Yo deseo tal cosa en armonía para todo el mundo, y si es la voluntad del Padre, gracias Padre porque ya me has oído. Así, no causarás inconvenientes a nadie, ya que nuestras vidas están entrelazadas. Tu bien podría constituir el mal de otra persona. Imagina que tú y otro individuo desean el último modelo de teléfono inteligente y sólo queda uno en la tienda. Con tus conocimientos superiores, podrías obtenerlo, pero ¿qué pasa con la otra persona? Si lo deseas en armonía para todo el mundo, y es la voluntad del Padre, obtendrás lo que deseas o algo idéntico o mejor, y la otra persona será guiada hacia donde pueda encontrar lo suyo. De esta forma, nadie sufre perjuicio. A menudo lo que deseas no es un objeto tangible, sino algo más etéreo, que crees que sólo te incumbe a ti cuando en realidad puede afectar el ritmo de vida de otros. No codicies jamás lo que otro posee. No es necesario despojar a nadie para satisfacer nuestros deseos. Todo lo que puedes anhelar ya existe en tu propio caudal. Reclama tu propio bien. Es frecuente empeñarnos en conseguir algo y luego arrepentirnos de haberlo logrado. Esto sucede porque ese deseo obedecía a un capricho. Sé sabio, sé consciente, repite como un mantra. Por eso, siempre se debe desear o pedir conforme a la voluntad del Padre. Así estaremos seguros de que lo que se manifiesta es realmente lo que nos satisfará. Eleva tus deseos, ajusta tus esperanzas y vive en la certeza de que lo que llega es lo que realmente engrandece tu vida. Bendiciones y armonía en la práctica diaria. Cultivando el bien a través del pensamiento y la intención. Realiza un experimento. Toma dos plantas y colócalas una al lado de la otra. Riégalas a ambas diariamente. A una de ellas otórgale bendiciones y alábala. Dile palabras positivas y ámala. A la otra, cuídala también, pero sin bendecirla ni alabarla. Observa el resultado. Cuando ocurra algo desagradable, no dudes en decir, es por bien. Bendigo el bien que contiene. Esta práctica parte de la creencia de que todo contiene algo bueno y al bendecirlo, ese bien se potencia y manifiesta. Lo que parecía malo puede transformarse en una bendición y una alegría, ya que al bendecirlo lo transfieres al polo positivo. Recuerda no bendecir a las personas como tales, sino bendecir el ser divino en ellas. No bendigas la enfermedad, sino la salud y la verdad en la persona. Sé cuidadoso y no expreses jamás negatividad hacia otros. La ley del ritmo es implacable. Lo que das vuelve a ti. Si deseas el mal, el mal te encontrará. Si difamas, serás difamado. Pero si bendices, serás bendecido. Si ayudas, recibirás ayuda. Si perdonas, serás perdonado. El ritmo es como un péndulo. No bendigas la acción, sino el ser divino en esa persona y deseale bien mentalmente. Así, si realizas un acto sin intención de dañar, pasará desapercibido y no se sentirá. Cuando alguien te irrite, ve en esa persona a un ángel desconocido. Puede que te traiga buenas noticias o información útil. Cuando necesites concentrarte y no desees interrupciones, declara la armonía del ser. Afirma que la interrupción no es armoniosa y que Dios, presente en tu tarea y en quien podría interrumpirte, no se divide en antagonismos. El universo está constituido por principios masculinos y femeninos. El pensamiento masculino y polo positivo necesita unirse con el sentimiento, que es femenino y polo negativo, para manifestarse. El alma es el hogar de las emociones y los sentimientos. Ahora puedes comprender que el pensamiento se manifiesta cuando se une al sentimiento. Este enfoque refleja una perspectiva espiritual y metafísica sobre la interacción con el entorno y con uno mismo, y puede ser interpretado de varias maneras dependiendo de las creencias individuales de cada persona. Más allá del velo. Reflexiones sobre el alma. Una perspectiva espiritual. El alma, ese susurro etéreo de nuestra existencia, ha capturado incansablemente la atención en los estudios espirituales. A veces vista como una aparición fugaz que surge y perturba la quietud de la noche, el alma es también el epicentro vibrante de nuestras emociones más profundas. Reside en ese vasto y misterioso territorio que llamamos plano astral. Un término, seguro, que ha rozado tus oídos más de una vez. Las fuerzas que pululan y tejen sus hilos invisibles en este plano a menudo se etiquetan como psíquicas. Es aquí, en este escenario sin par, donde se despliegan fenómenos que desafían nuestra percepción cotidiana. El espiritismo, la mediumnidad y ciertas manifestaciones magnéticas que, en su esencia, son tan fascinantes como inquietantes. Aunque ameno e inmensamente interesante, este plano no deja de ser, a veces, un lugar que eriza la piel y congela el aliento. Pocos son los valientes que, seducidos por los enigmas y las sombras danzantes de lo desconocido, osan aventurarse más allá de la superficie. Estancados en un limbo de asombro, rara vez progresan, ya sea en el terreno espiritual o en el material. Viven, aunque no lo sepan, en una ilusión seductora que les promete la verdad, pero les niega la felicidad, la salud robusta y la riqueza. Incapaces de domar sus problemas y sus propias fallas, se hunden en perspectivas sombrías, contemplando el mal con la misma ceguera que cualquier alma que jamás ha indagado en el misterio. Por sus frutos los conoceréis, proclamó Jesús con una claridad que atraviesa los siglos. Observa cómo aquellos, en su búsqueda desesperada de respuestas, extienden sus manos hacia las almas perdidas, hacia los videntes que trazan destinos en las palmas o entre las cartas. Se aferran a predicciones hiladas por espíritus que a menudo vagan en un nivel evolutivo similar al suyo propio, porque, como bien sabes, sólo atraemos a lo que resuena con nuestra esencia. Los consejos recibidos marcados por la contradicción suelen ser ecos de un espíritu errante. Lejos de alumbrar el camino, sumen al buscador en un torbellino de dudas y desconcierto. Los estudiosos del plano astral, en un intento vano por impresionar con sus secretos velados, raramente tienen el permiso de revelar sus hallazgos ocultos. Y en este juego de sombras, el psiquismo puede ser un pasaje directo hacia la demencia, pues sin un faro de lo divino, sin la verdad como guía, el plano astral se transforma en un laberinto de espejismos y puertas cerradas. Incluso Jesús nos advirtió sobre este sendero tortuoso. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. La puerta angosta, la menos transitada, nos invita a expandir nuestras almas hacia lo divino. Fijando la mirada en la bondad, se cultiva bondad, y aquel que perpetuamente se obsesiona con la oscuridad, se verá envuelto sólo en sombras. La narrativa bíblica contenida en el libro de Génesis, específicamente en su capítulo 30, resuena con la sabiduría de un axioma imperecedero. Por sus frutos los conoceréis. En este trozo de historia antigua, la relación entre Jacob y su suegro, Labán, nos ofrece un vívido ejemplo de este principio. Después de años de servicio entregado y fidelidad inquebrantable, sin haber recibido recompensa alguna por su labor, Jacob se enfrentó a la necesidad de negociar su salario con Labán. «¿Qué deseas?», preguntó Labán. La respuesta de Jacob fue singular. Pidió como pago los machos cabríos de pelaje listado y manchado, así como todas las cabras salpicadas. De esta manera, los animales con esos distintivos patrones pasarían a ser suyos, mientras que aquellos de pelaje sólido seguirían en manos de Labán. Con un acuerdo sellado, Labán procedió a la separación de los animales. Jacob, sin embargo, tenía en mente una estrategia más ingeniosa. Tomó varas de álamo, avellano y plátano oriental, y les retiró la corteza de forma que quedaran listas blancas al descubierto. Estas varas las colocó frente a las reses en los abrevaderos, donde la visión constante de las mismas influiría en el patrón de pelaje de las crías por nacer». Gracias a este método, el rebaño bajo el cuidado de Jacob creció exponencialmente. Más allá de la moraleja superficial, este pasaje nos revela una ley bíblica más profunda. Aquello que se contempla, se manifiesta. Es un espejo del alma humana que, evolucionando en el plano astral y participando en sesiones espirituales, moldea sus concepciones y juicios basados en lo que observa con atención. Para aquellos en el sendero de la iluminación, adheridos a una corriente espiritual, se plantea un llamado a la reflexión, estudia el fruto de sus guías. Jesús mismo advirtió contra el acto de nombrar a alguien padre en términos espirituales, reservando ese título exclusivamente para la divinidad. Criticó las prácticas y vestimentas obsoletas, abogando por una vida enraizada en el presente. También enseñó que lo que corrompe al ser humano no proviene de lo que ingiere, sino de lo que emana de su esencia. Por tanto, si encontramos líderes espirituales que se apegan a restricciones alimenticias draconianas o desestiman los progresos científicos, es válido cuestionar su interpretación de las doctrinas que proclaman sostener. Este análisis insta al oyente a percer un juicio crítico, a inspeccionar meticulosamente los frutos de aquellos a quienes considera maestros, entendiendo que el genuino crecimiento espiritual y la sabiduría se manifiestan en acciones y resultados tangibles, no meramente en discursos o apariencias. Un maestro que ignora el principio de vibración, la tercera de las leyes de Hermes, uno de los iluminados más reconocidos y populares de la antigüedad, revela su falta de comprensión a través de su propio estado y manifestaciones. Por sus frutos los conoceréis, un axioma que resuena con advertencia, nos sugiere que es posible juzgar los conceptos y las enseñanzas de una persona observando su salud, bienestar y su riqueza tanto material como espiritual. Los trabajos que insisten en castigos, que tejen amenazas y que pincelan paisajes de peligro, aquellos que siembran angustia y temor en el corazón, no son el reflejo del conocimiento verdadero. Jesús, en el capítulo 23 del Evangelio, según Mateo, no dibujó en el aire la imagen de estos individuos, los describió como falsos profetas, vestidos de inocencia, pero que, en el núcleo mismo de su ser, son depredadores rapaces. Y remarcó, claro y contundente, que se reconoce la verdadera naturaleza de alguien por sus acciones y resultados. Sectas, hay innumerables, que a pesar de proyectar una aura de bondad y amor al prójimo, flotan en un mar de ignorancia sobre los principios fundamentales de la creación. Unas, por ejemplo, evitan el consumo de carne con la alegación de que las vibraciones impuras de los animales pueden contaminar al ser humano. No obstante, esta evitación revela un desconocimiento abismal sobre la verdadera naturaleza de las vibraciones y sus frecuencias. Está demostrado, es sabido, es un hecho. El pensamiento puro no sólo es inmune a lo impuro, sino que posee el sublime poder de neutralizarlo, de transformarlo, del mismo modo que la luz, inquebrantable, disipa la oscuridad. Este trabajo, por tanto, invita al oyente a un acto de discernimiento crítico. Observar los frutos de aquellos que se presentan como guías espirituales es un ejercicio esencial para evaluar la autenticidad de sus enseñanzas. La autenticidad de un maestro no se revela en las apariencias externas, ni en las restricciones que impone a otros, sino en el conocimiento profundo y en la aplicación práctica de leyes universales, entre ellas y destacando por su importancia el principio de vibración. Cuando alguien elimina a una bestia feroz que amenaza a una comunidad, como podría ser una serpiente venenosa que pone en peligro a los niños, o cuando extermina plagas que destruyen cultivos y árboles frutales, o incluso insectos que invaden los hogares y causan molestias, no está perpetrando crímenes. Al contrario, está proporcionando un beneficio tanto para los humanos como para los animales. Los animales, actuando por instinto, especialmente el reproductivo, y las plagas, siguiendo su ley natural, tienden a proliferar excesivamente. La humanidad, en su papel de guardián mayor, tiene el deber de supervisar y controlar estas poblaciones. Este papel de guardián no debe entenderse como una licencia para el daño indiscriminado. Al contrario, es una responsabilidad de manejo y cuidado, con el objetivo de mantener el equilibrio y la armonía en el entorno natural. Los sentidos y las emociones deben ser cultivados, como se cultiva un talento, pues también son dones divinos. No se les debe menospreciar, negar o rechazar. Deben ser ajustados y equilibrados. Esto se logra elevando el pensamiento hacia el ser divino y su verdad, cada vez que sea necesario. Los excesos, la emotividad y el sensualismo son regulados por esta entidad divina, ya que nosotros, con nuestra débil voluntad, no podemos reprimir, frenar o frustrar nuestras emociones y renegar de ellas, y de nuestros sentidos, sin apelar a la verdad del ser divino. Hacerlo sería atrofiarlas, incluso destruirlas. Sería dañar o enfermar el alma. Cuando esto sucede, la persona retrocede al plano animal o pasa varias vidas intentando recuperar estos sentidos y emociones. El equilibrio es esencial, un acto de cuidado tanto hacia nosotros mismos como hacia el mundo que nos rodea. Existen creencias que sostienen que, para hacer contacto con la divinidad, es necesario prepararse adoptando posiciones complicadas y enfocando la mente en puntos específicos del cuerpo como el entrecejo o la base de la columna vertebral, y luego pronunciar alguna palabra considerada mágica. Sin embargo, estas prácticas pertenecen al plano astral y solamente logran comunicar al individuo con las fuerzas psíquicas de ese plano. Centrarse en la posición del cuerpo, el entrecejo o la base de la columna no implica, en sí mismo, pensar en la divinidad ni hacer contacto con el ser divino. La Biblia menciona que Dios está presente, una afirmación que debe tomarse en serio y literalmente. La divinidad está en todo, está presente en uno mismo y en todo lo que nos rodea. No hay necesidad de buscarlo como quien busca una aguja que ha caído al suelo. Estad en silencio y sabed que yo soy Dios, aconseja el Salmo 46. Y eso es todo lo que se necesita hacer. Se contacta a la divinidad simplemente pensando en ella. Practicar la presencia de lo divino es el camino para empezar a verlo, sentirlo y acercarse a él. Del mismo modo en que, practicando en el plano físico, uno llega a ser virtuoso. Existen siete planos o estados de conciencia, y cada plano comprende siete subplanos. Uno avanza de uno a otro con cada expansión de su conciencia. El plano mental es el estado de conciencia superior al plano astral, y le sigue el plano espiritual, el cual es el más elevado que podemos concebir. Conocemos mucho acerca de los ascensos que se adquieren en este plano, pero para nuestro propósito no es útil detenernos a enumerarlos aquí, ya que estamos enfocando nuestra atención en los planos mental y espiritual, es decir, en las leyes que rigen para alcanzarlos aquí, en la tierra. El progreso es, por lo tanto, una cuestión de conciencia y comprensión, no de rituales externos. La sabiduría de la hora y la liberación del pasado. Vivir el presente. La práctica de la gratitud y la presencia. Ayer murió. Mañana no ha nacido aún. Solo podemos contar con hoy. No es posible, ni necesario, traer el futuro al presente. Solo cabe esperar para vivirlo. Por ello, es esencial vivir el hoy plenamente, de la mejor manera posible, preparando así un mañana prometedor. Hay que estar conscientes del presente, vivirlo, gozarlo, y cuando llegue el mañana, dejar atrás el pasado sin remordimientos. Muchas personas viven sumergidas en el lamento por lo que ya fue, consumidas por la nostalgia de algo que ya murió. Jesús lo dijo claramente. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Sígueme tú a mí, la vida y la verdad. Hoy es el receptáculo de todas las oportunidades, una hoja nueva y limpia. Si comienzas el día con la esperanza de sorpresas agradables, estas sorpresas agradables vendrán a ti. Piensa en lo bueno, y lo bueno se te dará. Quien solo mira hacia atrás, no solo está ciego al bien que le espera, sino que arrastra consigo todo el mal del pasado al presente. Es como aquel que, teniendo la opción, elige permanecer en un cuarto oscuro y pestilente, en lugar de pasar a una habitación llena de luz y aire puro. La Biblia nos ofrece una lección a través de la mujer de Lot. Los ángeles le advirtieron que huyera hacia la montaña, el plano espiritual, y que no mirara atrás, bajo riesgo de ser consumida. No hizo caso. Miró hacia la ciudad que dejaba y se transformó en un pilar de sal. En las escrituras, la sal simboliza la cristalización. Conoces el significado de una cristalización en el subconsciente, y lo difícil que es disolverla. El que vive anclado en el pasado cristaliza este en su subconsciente, no avanza, se estanca, y el futuro no le brinda nada nuevo. El ayer se repite una y otra vez, en una rueda sin fin. La imagen de un pilar o estatua de sal es tremendamente apropiada. Y precisamente porque es posible arrastrar el pasado al presente, se recomienda agradecer por cada tratamiento como si ya hubiera sido manifestado. El tratamiento debe realizarse en el presente, con la expectativa de que suceda hoy. Proyectarlo hacia el futuro es inútil. El futuro en términos terrenales, aún está por crearse. Dios habita en un eterno presente, lo que nos indica que deberíamos vivir día a día. La previsión es positiva, una manifestación tangible de la sabiduría divina en la tierra. No obstante, no estamos llamados a vivir anclados en el pasado, ni a temer al incierto futuro. Emerson lo articuló de manera inequívoca. No hay nada que temer, excepto al propio temor. Con cada nuevo amanecer llega todo lo necesario. Los gastos diarios encuentran su cobertura y las preocupaciones monetarias. Esas siempre acechan en el futuro, nunca en el pasado o el presente. Si atraviesas un desierto económico, considera que quizás fue anticipado por tus pensamientos previos, aquellos teñidos por tus preocupaciones personales. Eleva, pues, tus pensamientos con amor hacia el ser divino. Deposita tus inquietudes en él y serás testigo de cómo los problemas se desenredan de modos que nunca imaginaste. No olvides la gratitud, esa llave maestra que abre puertas tanto antes como después de recibir. Jesús nos ofreció un refugio. Venid a mí, todos los que estáis trabajando duro y lleváis cargas pesadas, y yo os daré descanso. Su yugo, una promesa de facilidad, su carga, una invitación a la ligereza. Este eco de descanso se refleja también en el Antiguo Testamento. Hecha sobre Jehová tu carga, y él te sostendrá. No permitirá jamás que el justo sea conmovido. Contrasta esta visión con la creencia predominante que entrelaza la voluntad de Dios con el ensayo del sufrimiento, la austeridad del sacrificio, la amargura del castigo y la paciencia de la resignación. Cuando la Biblia habla de justicia, se refiere a la precisión implacable con la que se debe enfocar la verdad en el pensamiento. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. No es otra cosa que una invitación a aspirar a la comprensión espiritual y a abrazar las leyes que la rigen. En el lenguaje de nuestra era, el mensaje resuena claro. Piensa en lo bueno y te llegará. Recuerda al ser divino y él proveerá. Conoce la verdad y ella te hará libre. Así nos enseñó Jesús. Los términos la verdad, Dios, el ser divino, el reino de Dios y el reino de los cielos se entrelazan en un tapiz de significado, todos apuntando a una única y misma verdad universal. Ídolos de la mente, del temor al culto. Las primeras palabras de Jehová grabadas en la piedra de los tiempos y conocidas como los diez mandamientos, resonaron con una autoridad inquebrantable. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí. Una pausa sigilosa precedió al siguiente mandato, un eco de solemnidad. No harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni les darás culto. Los judíos, en su interpretación literal y devota, prohibieron las estatuas en sus sinagogas, percibiendo la presencia de lo divino en la esencia de imágenes. Hoy descubrimos la verdad detrás del símbolo. La advertencia divina es contra la creación de imágenes mentales que una vez proyectadas en el material, en la tierra, en las aguas, en los cielos o bajo la tierra, se transforman en ídolos, en dioses falsos que usurpan el lugar del creador. No se recuerda a menudo, y aquí una pausa invita a la reflexión, que la sustancia utilizada para fabricar esas imágenes proviene de Dios mismo, y que el producto nunca podrá ser más poderoso que su creador. Ídolos y falsos dioses no son sólo imágenes talladas, sino también el temor, lo inevitable, el destino. Y la lista continúa, una letanía de todo aquello que consideramos insuperable o esencial para nuestra existencia. Todo a lo que tememos, todo aquello ante lo cual nos inclinamos con miedo, se convierte en un ídolo, y al temerle, de manera implícita, le rendimos culto, un culto que se antepone a Dios. Es una demostración palpable de cómo se puede venerar algo por encima de lo sagrado. Recuerdo a un joven, gravemente enfermo, rodeado de parientes desesperanzados. Habían consultado a eminencias, todos coincidiendo en un veredicto sombrío. —¿Y ustedes no son creyentes? —pregunté, instándolos hacia una fe olvidada. Afirmaron su devoción, pero la esperanza había huido ante la autoridad de la ciencia. —¿Por qué no le piden a Dios? —propuse, sólo para encontrar una fe sofocada por el pesimismo. —Pero para Dios no hay nada imposible —insistí, enfrentando la impaciencia de su incredulidad. Para ellos, las palabras de las eminencias pesaban más que la omnipotencia divina. Sin saberlo, habían decretado la muerte del joven mucho antes de oír a los expertos, pues su fe y temor se habían fusionado en un profético miedo que confirmaría lo peor. En su lucha, olvidaron que la última palabra no pertenece a los hombres, por más ilustres que sean, sino a aquel que dictó los mandamientos en el monte, aquel para quien lo imposible no es más que otra palabra, vacía de significado frente a su poder. Más allá de la apariencia, entendiendo el fruto del árbol del conocimiento. En las antiguas páginas del Génesis, dentro del legado que Moisés nos dejó, encontramos la primera mención de la muerte. La advertencia divina resonaba con certeza. Comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sería seguir un sendero hacia la mortalidad. En la Biblia, como en las enseñanzas metafísicas, comer es más que un acto físico. Es un símbolo de pensamiento, un proceso de reflexión y asimilación tan vital como la nutrición para nuestro cuerpo. Así como masticamos, tragamos y digerimos la comida, de igual manera recibimos una idea, la contemplamos, permitimos que penetre nuestro subconsciente y finalmente se integra a nuestro ser. Pero he aquí la cautela. El fruto de este proceso mental, el resultado de nuestras reflexiones más profundas, no debe ser consumido en sentido metafórico. Del mismo modo que a los niños se les enseña a rechazar lo repulsivo, así deberíamos nosotros rechazar alimentarnos de las manifestaciones exteriores, de las circunstancias y experiencias nacidas de las imágenes que hemos dejado crecer en lo oculto de nuestra mente. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no es más que un símbolo, un arquetipo que ilustra el proceso mental y las leyes que lo rigen. Somos árboles vivientes, cargados del fruto de nuestro propio conocimiento. La escritura mosaica nos insta a no consumir ese fruto, a no dejarnos engañar por las apariencias ni formar conceptos erróneos basados en lo meramente observable. Lo que se manifiesta externamente no es más que el reflejo de un conocimiento interno, forjado por el bien o ensombrecido por el mal. Nos advierte que no debemos conformarnos con las apariencias, que no debemos comer el fruto de la mera observación. Más bien, deberíamos buscar consejo en la divinidad, en esa presencia eterna y sabia que, como la verdad, nunca nos desviará del camino recto. La complejidad de estas enseñanzas, exploradas por filósofos como Kant, puede resultar un enigma para aquellos no versados en la erudición. Y aún entre los eruditos, a menudo, la esencia se les escurre entre los dedos, perdida en un laberinto de imágenes construidas con conocimientos puramente intelectuales. Por tanto, la sabiduría que se nos invita a explorar es la que trasciende lo intelectual, guiándonos hacia una comprensión más profunda y espiritual de nuestra existencia. El conocimiento meramente intelectual se ha erguido como un tirano, imponiendo sus límites, cerrando las puertas a la elevación de las ideas espirituales. Las sagradas escrituras, en su sabiduría, comparan la idea espiritual con la inocencia de un niño, por su pureza y ausencia de malicia. Pero aquellos cargados de erudición suelen menospreciar tales nociones, tildándolas de infantiles. No se dan cuenta de que, en el sendero de pensamientos erróneos, la muerte se cierne como una consecuencia final inevitable. Imaginemos una cuerda atravesada por un nudo. A la derecha de este nudo, la cuerda se ensancha, invitando con su falsa promesa de comodidad, pero sólo conduce al final abrupto del rollo. A la izquierda, aunque más angosta, la cuerda se prolonga hacia lo infinito. Una hormiga, posada en el centro del nudo, contempla ambos caminos. La ruta de la derecha seduce con su amplitud. Sin embargo, al seguirla, la hormiga inevitablemente caerá al vacío. Si hubiera elegido la senda de la izquierda, por más estrecha que pareciera al principio, habría encontrado su paso seguro hacia un viaje sin fin. Esta metáfora pone de manifiesto la elección entre el pensamiento negativo, de camino ancho y fácil, y el positivo, el cual, a pesar de ser una puerta estrecha y un camino angosto, nos guía hacia la vida eterna, esa vida que pocos hallan. El pecado original no es más que esa encrucijada en el nudo, donde la muerte es la consecuencia natural de la elección errada. Sin embargo, aún es posible cambiar de dirección. No estamos predestinados a caer. La enseñanza de Jesús es una luz de esperanza. La muerte es sólo el último enemigo que será vencido, un augurio de triunfo. Los grandes maestros espirituales no conocieron la muerte en su sentido más crudo. Ellos trascendieron. Moisés, Elías, Jesús, ninguno de ellos conoció la muerte como la conocemos. Las escrituras no nos hablan de una muerte de Jesús, sino de un acto de entrega. Entregó el espíritu, una frase que, en la lengua de lo metafísico, sugiere la proyección del cuerpo astral más allá del físico. En el silencio de un quirófano, anestésicos como el éter o el cloroformo inundan el cuerpo, y su afinidad con el cuerpo astral obliga a este último a ceder su lugar. Son numerosas las historias de personas que, bajo el velo de la anestesia, se han visto a sí mismas desde una perspectiva externa, como espectadores de su propia operación. El cuerpo astral, aún atado al físico por un hilo elástico de sustancia astral, el cordón plateado que la Biblia describe con brillantez, es capaz de extenderse a grandes longitudes sin romperse. Este relato es una invitación a la reflexión, a elegir entre lo material y lo espiritual, entre el conocimiento intelectual y la sabiduría del alma, reflexionando sobre el destino último de nuestra esencia. En una era en la que la voz y la escucha se elevan por encima de la lectura, es imprescindible reconocer la importancia de escoger el camino que nos lleva hacia un desarrollo espiritual profundo y lleno de significado. Limpiando la subconsciencia de imágenes negativas, iniciamos una transformación poderosa. Las células de nuestro cuerpo se impregnan de positividad, y así, paso a paso, avanzamos hacia la meta de la vida. La muerte, tal como la entendemos comúnmente, se desvanece en este camino de aprendizaje. Cuando se ha absorbido plenamente la lección de la vida actual, no se experimenta la muerte en su acepción tradicional. Más bien, se transita hacia otro plano de existencia, un pasaje tranquilo que puede sobrevenir en la quietud de la noche, durante el sueño, sin sufrimiento ni enfermedad. Miremos a los santos de la Iglesia Católica. Debemos admirar su firme determinación en la búsqueda de la perfección. Sin embargo, en su desconocimiento de la ciencia del bien y del mal, se autoimpusieron torturas espantosas. Actos que, lejos de ser necesarios, representaron una ofensa al cuerpo. No olvidemos que el cuerpo es el templo del ser divino. Por tanto, tenemos el deber de cuidarlo y atenderlo con la devoción que merece. En su cuidado, no sólo honramos nuestra existencia, sino que cultivamos el santuario en el que reside nuestra esencia espiritual. Ciclos de la existencia. La gracia del nuevo comienzo. Los estudiantes de la verdad a menudo se sumergen en el misterio de la memoria, cuestionando por qué no se recuerdan las vidas anteriores. Aquí se desvela la grandeza del amor divino, la profundidad de su sabiduría. Imagina por un momento intentar recordar lo que hiciste un martes cualquiera, un día sin marcas en la historia de tu vida. Probablemente no recordarías. Incluso al intentar hurgar en esos recuerdos, te encontrarías perdiendo el tiempo en algo tan inútil como traer el pasado al presente, un ejercicio que no aporta beneficio alguno. Piensa en ello. Si pudieras revivir esas épocas pasadas, las injusticias y errores cometidos aflorarían, atormentando el alma de hoy, incapaz de soportar tal carga. Sería como ensuciarse en el lodo tras un baño purificador. Una experiencia nada menos que asfixiante. La vida es una escuela de continuo aprendizaje. Cada existencia es un grado en la escalera del progreso espiritual. Una vida plena seguida de otra empobrecida es señal de que algo se desperdició, de que hay lecciones que necesitan ser reaprendidas. El amor de Dios desborda en su magnitud, un amor que desconoce el infierno y ofrece el perdón sin límites, regalándonos oportunidades una y otra vez, setenta veces siete, como lo proclamó Jesús. El karma, esa ley inexorable de causa y efecto, rige con precisión, dejando claro que nada es casual. Las acciones buenas o malas que cometemos no son sino deudas y créditos en esta contabilidad divina. Pero ante el ser divino, el karma pierde su poder, y se nos ofrece la posibilidad de borrar las huellas negativas al albergar su presencia, como lo declara el Salmo 91. Con la adquisición de la conciencia espiritual, esa alerta constante para cumplir con las leyes divinas, trascendemos las leyes materiales y entramos en el estado de gracia. Bajo esta nueva jurisdicción, muchos efectos del karma se disuelven, simplemente porque la persona eleva su pensamiento con frecuencia, sin ser plenamente consciente de su privilegio. Solo al compararse con otros, al percatarse de que ciertas desgracias no le rozan, se asombra y reconoce la protección de una presencia invisible. El amor es la meta final. La naturaleza, en su esencia, busca siempre unir, sanar, reconstruir a través del amor. Es un poder que invita a la comunión, un bálsamo que cura y una fuerza que reforma, todo englobado en la esencia del amor. La promesa de protección divina. Principios eternos, causa, efecto y la ley de la creación. El que habita en el retiro del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Esta afirmación no es mera poesía, es la promesa de un refugio divino, de una protección infalible. Yo diré de Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en él confiaré. Con cada palabra se traza un pacto sagrado, una confianza inquebrantable en el poder supremo que custodia cada paso de aquel que cree. Porque él, en su promesa incuestionable, te librará del lazo del cazador y de la asoladora pestilencia. No es un manto físico lo que nos ofrece, sino un escudo espiritual. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiarás. Su verdad será tu escudo y adarga. En esta simbología celestial, el miedo pierde su significado. No tendrás temor de espantos nocturnos, ni de saeta que vuele de día. Estos símbolos, sin embargo, son más que metáforas. Son promesas divinas que promulgan seguridad y serenidad. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no te tocará. Son palabras de un poder inmenso, ofreciendo una inmunidad espiritual ante la adversidad. Y esta protección nace del compromiso del alma. Por cuanto has hecho del Altísimo tu refugio, no te sucederá mal alguno. Las promesas se extienden, no sólo en palabras, sino en hechos, asegurados por mensajeros celestiales. Porque dará encargo a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Este no es un camino solitario, es un camino de acompañamiento divino. Sobre las palmas de sus manos te llevarán para que no tropieces con tu pie en piedra alguna. Las victorias sobre las adversidades son aseguradas con confianza divina. Pisarás al león y a la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón. Y en este pacto el amor es la llave maestra. Por cuanto ha puesto su amor en mí, yo también lo libraré. El amor no sólo perdona, sino que eleva. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Este conocimiento del nombre divino, de la esencia de la verdad, es una relación de profundo reconocimiento y entendimiento mutuo. Él me invocará y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y le glorificaré. La promesa de la salvación es una promesa de compañía y de un final feliz. Con larga vida lo satisfaré y le mostraré mi salvación. Y así, al reflexionar sobre la ley de causa y efecto, nos damos cuenta de que cada acción nuestra resuena en el universo. Todo efecto tiene su causa y toda causa su reacción. Nada es casualidad. Todo es parte de un diseño mayor. Y en la aplicación del amor encontramos el poder de redención. El amor cubre una multitud de pecados. Las leyes de la creación, al entrelazarse, nos llevan de vuelta al principio del mentalismo, donde todo comenzó. La generación se manifiesta en todos los planos. Y es aquí, en este entrelazado de leyes y amor, donde la creación continúa su danza eterna, guiada por principios inmutables y amor infinito. Responsabilidad y verdad en la práctica cotidiana. Mejora los efectos con la repetición. No creas que con una sola escucha podrás absorber todo lo que contienen estos trabajos. Comienza de nuevo al término. Es una invitación, no una orden. Una sugerencia para profundizar en el conocimiento que parece infinito. Y notarás, con cada nueva exploración, que lo encuentras más lógico e interesante. Esto no es un accidente. Es una revelación. La verdad es una fuerza vital que activa células antes inactivas. Es verdad que, a pesar de que tendrás demostraciones que parecen milagrosas, el entusiasmo de las primeras experiencias te empujará hacia adelante. Iluminando tu camino con destellos de maravillas, apenas comiences a poner en práctica estas leyes. Sin embargo, y aunque tu entusiasmo te impulse a compartir con otros tus nuevos conocimientos, recuerda, la verdad no necesita ser forzada en corazones no dispuestos. No trates de convencer a nadie de que aprenda esta verdad. Este consejo es un faro que guía la sabiduría con paciencia, reconociendo que cada alma tiene su momento designado. Esto es porque, y aquí se revela un secreto a voces, cuando el estudiante está preparado el maestro aparece. Enseña con amor a quien te solicite consejo. Este es el mandato del corazón consciente, el deber del conocedor. Y cuando la incertidumbre te asalte sobre qué decir, sabrás qué decir si le pides a la divinidad que hable por ti. Esta es una promesa de inspiración divina, donde la voz de lo sagrado se convierte en tu voz. Nobleza obliga, afirma otra máxima, una recordación de que el conocimiento implica responsabilidad. Y es una verdad innegable que, quien aprende las leyes superiores tiene mayor responsabilidad de emplearlas correctamente. La sabiduría no es un escudo para el egoísmo, sino un compromiso con la integridad. Nunca trates de sacar ventaja en perjuicio de otros por el hecho de conocer estas leyes. Esta advertencia es severa y clara, un límite definido entre el uso y el abuso del conocimiento. Aquel que utiliza su conocimiento en detrimento de terceros enfrentará castigos severos. Es un eco de justicia, un recordatorio de que ninguna sabiduría pone a nadie por encima de las leyes de la ética. Finalmente, quien integra estas leyes en su ser es mejor arrendatario, amigo, progenitor, líder, ciudadano, vecino, hijo, deudor, empleador y empleado. Esta no es una afirmación de superioridad, sino de servicio. Por entender sus efectos, por vivir con la conciencia de su impacto y por honrar la verdad en cada rol que la vida nos asigna. En la travesía de hoy, hemos navegado por las aguas de un océano inmenso, un océano donde las ondas del pensamiento de Enoch, la sabiduría de Emmet Fox y la luz de Connie Méndez convergen en una sinfonía de conocimiento ancestral aplicado a nuestra época. Desde el poder del pensamiento, creando nuestra realidad, hasta la promesa de protección divina en el Salmo 91, cada tema que hemos explorado es una pieza de un mosaico, un esquema para vivir con propósito y pasión. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual y práctico, donde hemos descubierto juntos que lo que pensamos, con convicción y claridad, puede manifestarse en nuestra realidad. Hemos aprendido que la mente es un lienzo y que nuestras imágenes mentales son las pinceladas que dan forma a la vida que deseamos. Hemos resonado con las frecuencias del pensamiento y hemos hallado armonía en nuestro lugar dentro del gran cosmos. Este es sólo el comienzo, la puerta a un nuevo despertar. La sabiduría de la hora, la liberación del pasado y los ciclos de la existencia son tesoros que nos esperan para ser descubiertos con cada nuevo amanecer. Y recuerden, la responsabilidad y la verdad no son sólo principios a contemplar, sino acciones a vivir día a día. Si lo que han escuchado hoy ha resonado en su corazón, les invitamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones y así, juntos, continuaremos desvelando los secretos que transformarán nuestras vidas. Cada suscripción es un paso más hacia la armonía y cada campana que suena es un eco de posibilidad y crecimiento. Gracias por ser parte de este momento, por abrir sus mentes y corazones a estas verdades eternas y por elegir sembrar pensamientos de luz y amor en el jardín de su propia existencia. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, donde seguiremos desenredando los hilos del destino con sabiduría, amor y una profunda gratitud por el ahora. Que la paz y la claridad guíen su camino hasta nuestro próximo encuentro. No olviden suscribirse, compartir y continuar este camino de iluminación. Hasta la próxima, buscadores de la verdad. Gracias. 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 Gracias.